Gánate los balones oficiales del Real Madrid y del FC Barcelona Para participar solo debes estar suscrito al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar un comentario en este video ¿Qué tal futboleros? Diego Armando Maradona brindó una divertida entrevista para el Hierro Español Az Donde tocó varios temas, entre ellos el argentino fue preguntado sobre qué piensa que Cristiano haya dicho que es el mejor jugador de la historia El argentino dijo esto Maradona también reconoció qué es lo que admira de Cristiano en el Real Madrid Maravilloso es la definición Otra de las cosas que yo le reconozco a Cristiano es que cuando el equipo lo necesita, está Eso sí lo tiene Eso sí lo tiene El argentino también habló del nivel mostrado del Madrid y del Barça en las competiciones Y aseguró que ambas plantillas no están mostrando su mejor versión en el terreno de juego Ni creo que sea el mejor momento del Madrid ni el mejor momento del Barça Del Barça tampoco Tampoco Atención 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 que el Barça está ganando, está ganando o sufriendo 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 Maradona no podía quedarse sin hablar de la polémica titularidad de Benzema en el Madrid Y al igual que Zidane dijo respaldar 100% al francés Ya que según él la función de un delantero no es únicamente anotar los goles Los jugadores que desgastan a los defensores ¿Para qué? Para que los que realmente tienen que hacer gol lo hacen, lo hagan O sea que tú eres defensor del papel de Benzema Absolutamente Defensor absoluto de Benzema ¿Se beneficia a Cristiano? Por supuesto Si van todos con Benzema No es que Benzema se trastabilla a todo Pepe Le cae a Ronaldo y Ronaldo se está gol Y para finalizar con esta divertida entrevista Maradona fue preguntado sobre cuántos balones de oro hubiera ganado en su época Y el argentino dijo esto Yo tendría más que Cristiano y Messi Yo tendría más que Cristiano y Messi Claro, claro Gerard Piqué, central del FC Barcelona Concedió una entrevista para The Telegraph Donde habló de la marcha de Neymar al PSG Y aseguró que la salida del brasileño del equipo catalán afectó al club Tratas de hacerlo mejor para tu club Y también crea relaciones y amistades Con Neymar mi relación es muy fuerte Aunque realmente dañó al club cuando se fue Como amigo traté de ser justo con él sin importar nada Como aficionado del Barcelona duele Y entiendo que tal vez algunos aficionados Estén decepcionados por cómo se marchó También se animó a hablar de cuáles serían los motivos Que empujaron a la salida de Neymar del Barcelona Es muy difícil encontrar un jugador Que se quede en el mismo club para siempre Quieren pelear cosas nuevas Sé que Neymar quería el balón de oro Así que creo que es justo que se vaya a París Donde será la estrella principal Si hace un buen trabajo en la Liga de Campeones Y en Francia Tiene opciones para ganar el balón de oro Piquet también aprovechó para elogiar al Manchester City de Guardiola Y aseguró que le encantaría una final de Champions Entre el Barça y el Manchester City Y mientras se sigue hablando de la salida de Neymar del Barça La directiva blaugrana sigue trabajando para lograr el tan ansiado fichaje de Philly Coutinho Para este mercado de invierno Según informan los diarios Sport y Mundo Deportivo Aseguran que en el Barça hay optimismo por el fichaje del brasileño para este mercado de invierno Si bien el pasado mercado de verano fue prácticamente imposible una negociación con el Liverpool Este mes de enero sería algo totalmente diferente Ya que Liverpool se habría comprometido con Coutinho a escuchar las ofertas del Barça en este enero Pero con la condición que se quede 6 meses más en Inglaterra Ahora Coutinho ha cumplido con su parte Y según informan estos diarios El Liverpool también estaría cumpliendo con la suya Abriéndose a la posibilidad de negociar a su estrella con el Barça 140 millones de euros sería la cantidad que los catalanes deberán cancelar si quieren a Coutinho En sus filas para este mercado de invierno Otro dato que daría por hecho la salida de Coutinho en este mercado Es que Liverpool ya estaría en búsqueda de un sustituto para el brasileño Y Lemar, jugador del Mónaco, sería el elegido para ocupar la plaza que dejaría a Coutinho Futboleros, este día viernes en la Liga 1 de Francia El Mónaco de Falcao se acordó de meter goles Y goleó 0-4 en su visita al Saint-Étienne Sibide, Tomás Lemar, Fabinho Tabárez y Keita Valdé Dieron la victoria al equipo del Principado Sibide, Tomás Lemar, Fabinho Tabárez y Keita Valdé Sibide, Tomás Lemar, Fabinho Tabárez y Keita Valdé Tres, todas las luces Chau! Gracias.